Dice que somos hechura de Dios, que en esencia somos su obra maestra. Ahora, no sé tú, pero cuando yo me levanto en la mañana y me miro en el espejo, yo no veo una obra maestra. Tal vez, quizá miro un picazo, pero yo quiero ser una obra maestra. Yo quiero ser todo lo que Dios ha creado y que dice que debo ser. Entonces yo vengo a Él en oración y le pido a Dios, ayuda a sacar de mi vida todas esas cosas que no tienen que estar allí y que no tienen nada que ver contigo. Moldeame a la imagen de tu Hijo Jesús para que yo pueda hacer tu obra maestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola. Hey, ¿quién eres? Yo soy Dios. No, tú no eres Dios. Sí, yo soy Dios. Tú dijiste la oración y aquí estoy. A ver, ok, ok. De acuerdo. Si eres Dios, entonces, haz que neve aquí. Hacer nevar aquí. ¿Sabes qué? No, no creo que lo voy a hacer porque... Ah, es un cabrón y se va a derretir de volada y... Hacer un desperdicio. ¿Ves que no eres Dios? ¿Por qué no dices? Dios no diría que es un desperdicio. Sí, sí lo es. Sí lo digo. ¿Es una palabra que es? Ok, ok, ok. Si eres Dios, entonces, dime, ¿qué dice Lamentaciones 15.9? Lamentablemente. Ese libro solo tiene cinco capítulos. Ay, ¿por qué es tan corto? Yo me cansé de tanto lamentar. Ah, ok, ok. Si tú eres Dios, entonces, dime, ¿quién va a ganar el próximo Mundial de Fútbol? Va a ser México, ¿verdad? Ya, que será nada. Voy a esperar a que lo vayas. Mira, yo te estoy dado a estos juegos. ¿Por qué a ti te gusta jugar a estos juegos? Tú eres Dios. ¿Por qué? ¿Cómo supiste? Contestaste a mi pregunta con una pregunta. Sí, hice eso. Ah, sí, ¿verdad? ¿Ves? ¿Viste de nuevo? Claro, pon derecho. Vamos, aquí vamos. ¿Listo? Espera, espera, ¿qué vas a hacer? Ah, yo a través de mi Espíritu Santo voy a sacar cosas de tu vida para moldearte a la obra maestra que eres. O sea, es un proceso, tomarás tiempo. Sí. Ok, aquí vamos. ¿Qué traes a la mano? Ah, estas son las herramientas que voy a usar para hacerte mi obra maestra. Ah, ok. Ok, aquí vamos. Espera. ¿Qué no eres carpintero? Ser amigo. Ah, es este. Ok, ¿listo? Aquí vamos. Espera. ¿Cómo sabes qué es lo que vas a quitar y qué es lo que vas a dejar? Bueno, pues yo voy a quitar todo lo que no me pertenece a mí. Es como quitar peso muerto. Oh, mira, hablando de quitar peso muerto, mira, pudieras incelar justo por aquí. He tratado de librarme de esto, pero no he podido. Ya he cuidado lo que como, he bajado algo de peso. Mi novio me puso a hacer pilates un tiempo donde no ha servido de nada. Pero mira, si pudieras incelarme justo por aquí y luego marcarme cuatro. No, ocho. Ocho cuadros, eso sería asombroso. ¿Puedes seguir hablando o si quieres podemos incelar? ¿Qué quieres, hablar, platicar, incelar? No, 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 incelar. ¿Qué le gusta? A la mayoría de mis hijos les gusta hablar, ¿verdad? No, a mí. Trae el incelar. Ah, bueno. Sí, vamos. ¿Tienes enojo? Mucho orgullo. Te comparas a otros en vez de comprarte a mí. ¿Qué sigue? Ya dije, eso es bastante poco. Tienes un problema con la lujuria. Ey, espera, espera, espera. Tiempo, 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 tiempo. Yo no tengo un problema con la lujuria. Me estás diciendo que tú no tienes un problema con la lujuria. No, yo puedo hacer eso cuando yo quiera. Ok, ok. Bueno, aquí vamos. ¿Listo? Espérate, espera. Mira, quizás podamos pararnos aquí. Yo creo que lo estoy haciendo bastante bien hasta ahora. Yo me miro y me miro bien. Ah, bueno. Bien. Cuando te ves el espejo, aquí me... ¿Me veo a mí? Exactamente. Entonces, yo debo seguir molteando, ¿verdad? Para que finalmente tú y otros vean a mi hijo en ti. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, aquí vamos. Espérate, mira. No tomes esto mal, es solo que cuando yo empiezo a parecer más a tu hijo, todas las personas a mi alrededor se ponen incómodas. Incluso mis amigos de la iglesia me empiezan a decir, te crees santo, ¿verdad? ¿Por qué eres así? Sí, sí, está bien. Sí te comprendo. Entonces, lo que me está diciendo es que prefieres que yo solo sea Dios sobre algunas áreas de tu vida en vez de controlar toda tu vida. Yo no dije eso. Sí, así es. Es que es tan difícil hablar contigo. A lo que yo me refiero es que debemos tomarnos un descanso, un sabático y ya después volvemos. Mira, yo me voy a quedar justo aquí. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que con la mayoría de mis hijos no se quedan justo aquí. O se están alejando de mí o se están acercando a mí. Y además lo que estás haciendo es algo muy común. Se llama tomar el control. Y tú puedes controlar las cosas de tu vida o yo puedo sincerar. ¿Qué prefieres? ¿Controlar? ¿Cincelar? ¿Controlar? ¿Cincelar? No, no, no. Cincelar, cincelar. Ah, bueno. Sí. Ok. Bueno, has estado envuelto en este pecado ya por mucho tiempo. ¿Estás listo? Sí. Ok. Es que me duele. A mí también me duele. Me duele más a mí que a ti. ¿Listo? Aquí vamos. Vamos a seguir. No creo que entiendas este dolor. No creo que lo entiendas porque estoy sacrificando mucho. Mira, Carlos. No me hables de sacrificio ni dolor porque yo entiendo eso. ¿Acuerda? Yo envié a mi hijo unigénico. Mi único hijo. Al mundo. A morir en la cruz. Por tu dolor. Por tu pecado. Y además lo hice para otra razón. Para darte libertad. ¿Sabes qué es la locura? La locura es estar haciendo la misma cosa vez, tras vez, tras vez, esperando resultados diferentes. Y hay cosas en tu vida, Carlos, que tú has hecho, incluso desde la secundaria, que no funcionan. Y tú estás yendo a esos pocos vacíos. Buscamos satisfacción, pero no te la dan. Mira, de acuerdo. Entiendo. Es que estaba pensando que quizás... Pero mis pensamientos, Carlos, no son tuyos. De acuerdo. Y si tomáramos otro camino... Mis cabinos tampoco son tuyos. De acuerdo. Mira, escucha. Yo no puedo ser bueno. ¿Puedes ser bueno, Carlos? ¿Qué dije desde el principio? Que todo lo que he creado es bueno. Sé bueno, Carlos. Nada, nada. No entenderías. Yo, Dios, de todo mi universo, no entendería algo que mi hijo me quisiera compartir. A ver, pruébame. No sé. Es solo que te he decepcionado tanto. Pero, Carlos, nunca has estado sosteniendo. Yo te sostengo a ti con mi mano derecha justa y victoriosa. Nunca olvides eso. Entonces, en esta relación, yo te sostengo a ti. De acuerdo. Sí, señor. No, ok. Solo prepárate para lo que vas a encontrar ahí dentro. Yo sé quién está ahí dentro y es que, señor, mira. Yo me levanto todas las mañanas y cuando me miro en el espejo, yo de veras, de veras soy lo que veo. Y me levanto y veo a este joven asustado que se levanta todas las mañanas, que intenta actuar como un cristiano, se intenta vestir como un cristiano, pero no puede. No le sale. Así que, solo prepárate para lo que vas a encontrar. Carlos, tú has escuchado a demasiada voz y por demasiado tiempo. Y no has escuchado, no has estado escuchándome a mí. Tú realmente crees que eres basura, ¿verdad? Tú de veras crees que no eres nada. Escúchame, Carlos. Yo no hago basura. ¿Qué dirías, Odeni? A ver, ¿qué podría hacer para hacerte creer que mi amor por ti no tiene límite? A ver. Busca en tu munición trasero. ¿Qué? Que busquen en tu munición trasero. ¿Para qué? ¿Estás discutiendo conmigo? Busca en tu munición trasero. Ay, Dios mío. ¿Mano? No, no. Nada más estaba diciendo conmigo. Dios mío, ya lo voy a hacer. No, mira, es que es nada más un nombre, una expresión. Tu nombre es solo un nombre. Mi nombre es sobre todos los nombres. Y te quiero enseñar acerca de mi nombre. Busca en tu munición trasero. ¿Sabes qué es eso? Esta es una carta que yo tenía cuando era chico. ¿Cómo conseguiste esto? No. ¿Qué? Ah, sí, eres Dios. ¿Leno? Yo amo. Claro, el otro. No, es que me quiero casar con el niño. Ah, sí. ¿Y él lo sabe? ¿Tú dime? Bueno. Querido Dios, hoy yo pongo todo en tus manos. Yo ya no voy a aferrarme a algo nunca más. Tu palabra dice que me harás tu obra maestra y que me usarás para hacer grandes cosas. La verdad, yo no veo cómo es eso posible, pero yo quiero eso con todo lo que soy. Así que, por favor, haz lo que haya que hacer para hacerme en lo que tú quieras. Yo te amo, Señor. También te amo, Carlos. Te amo demasiado para dejarte así como estás ahora. Así que la salvación que tú tienes, Carlos, no la veas como algo sentimental o para llenar tu mente con la información bíblica. Yo quiero que tú trabajes en cada área de tu vida. Y no te estés comparando con otros, porque eso no tiene el caso. Eres mi obra maestra, ¿sí? Y esto, no lo ves como una prisión. Míralo como un padre que disciplina a sus hijos. Un padre que disciplina a los hijos. Yo sé que va a ser muy difícil. Sí, sí será difícil, pero tú caíste en la mentira, creyendo que todo sería paz cuando me dijiste que sí. Así no funciona. Mira, Carlos, quiero que hagas algo. Quiero que mires hacia allá y digas. Carlos es una obra maestra y original de Dios. Carlos es una obra maestra y original de Dios. Sí, lo eres. Y tú lo eres. Dios no hace basura. Tú eres una obra maestra y original. Amén.